muy buena gente que tal aquí el trap y de nuevo vamos a continuar con nuestra historia de mafia 3 con nuestro coleguita dinko clay que tal espero que os esté gustando la saga se puede abrir esta puerta bueno pues estamos aquí en nuestro garito quemado porque os cuento quiero comentar unas cosillas para empezar tengo que deciros que he venido un par de veces a soltar pasta lo que no sé es cómo recuperarla no sé en la cartera me pone cero y en la caja fuerte 16.936 bueno no lo sé entonces segunda cosa que quería comentaros he eliminado dos dedos de los sicarios os acordáis que tenía la otra la otra misión de ayer por el sicario que la podía anular si iba a hablar con donovan bueno he hecho fuera de cámara y tampoco pasa nada bueno he puesto he puesto micrófono aquí he puesto un microfonito también por aquí o sea que vamos haciendo cosillas fuera de cámara que tampoco tiene nada que ver con la historia y tampoco vamos a andar todos todos estos son fusibles todos estos son propagandas coleccionables y tal lo del bar cafetería y tal esto no tengo ni zorra idea para lo que es otra cosa que no entiendo es si he eliminado todos los sicario de aquí por qué no me por qué casandra no monta aquí un burdel no tengo ni zorra idea pero bueno supongo yo qué qué ahora con donovan a lo mejor se activa bueno pues ya está que no me enrollo más que vamos al lío que eso mismo lo que viene siendo que fuera de cámara sea fuera de que no he grabado he hecho algunas cosillas así que nos cogemos nuestro bugueti y nos vamos otra cosa espera 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 otra cosa súper 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 mega importante a día de hoy hoy es 11 de octubre a día de hoy tengo subido tres vídeos este va a ser el quinto creo si no me equivoco tenemos unos problemas muchísimos tenemos los problemas increíbles muchísimos problemas con el copyright de la música vale así que cada vez que nos subamos a un coche quitamos la musiquita para que no tengamos problemas porque puff porque tenemos unos problemas el capítulo número 1 no lo han bloqueado y el 2 y el 3 casi casi estaba por el mismo camino pero como están programados todavía no está bloqueado pero seguramente que mañana a las 10 cuando se suban los vídeos se va a bloquear así que nada lo estoy editando pasa que es un proceso muy lento y seguramente se solucionará si no se solucionará si no se soluciona pido mil disculpas pero no lo sabía la primera vez que me pasa y nada que es la primera vez que me pasa así que como soy un negado del de las ediciones soy para editar vídeo malísimo así que lo dicho lo dicho no vea no vea no vea no vea la que estamos liando no vea no vea la que estamos liando vale venga bajamos del vehículo que vamos a hablar con donovan tío es que me equivoco tío sin contarle un reto objetivo del negocio vale no hay más vale no hay más he estado escuchando al viejo charly y no es tan mal tipo es una especie de paleta un poco más amable que los demás y resulta que su mujer está embarazada a los hombres en esa situación les suele dar igual para quien trabajan sólo les importa seguir con vida el pobre empieza a lloriquear cuando se ponen a hablar de nombres para el bebé ahora mismo están entre vos efeus y tomás lee bueno el caso es que sus chicos están atrincherados en la iglesia y son paletos más del tipo dispara primero y que dios elija los suyos pero si le echas la mano encima a charly hará lo que le diga sin armar mucho jaleo la información está al día vas a volver al motel cuando coma algo nos vemos cuando termines de ocuparte de esos engendros bueno vaya pintaca que tiene los nota 1,2,3,4,5,6,6 6 oh dios no quiero morir enfréntate a charly kincaid cuatro dedos reclutar jefe recuerda que ya has puesto el micrófono en la iglesia y su negocio de heroína como ya lo has hecho ahora tendrás la opción de matar al jefe del negocio para conseguir dinero rápido reclutarlo para mejorar tus ingresos a la larga no me voy a cargar ni uno esta gente va a trabajar todo para mí como lo sabes como lo sabes que vas a vivir colega como lo sabes tío esa gente ya empezamos ya empezamos con los fentinelas y la historia venga poco a poco poco a poco como siempre intrusión heroína venga le dije a Richie que no pusiera a charly a cargo de la heroína pero insistió dijo que le debía una al padre de charly o algo charly no es ni la mitad de hombre de lo que era su padre cuando ese negro aparezca por aquí nos ocuparemos del juego de charly venga venga vamos con el silencioso ahí donde se llama tío no 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 vale venga vale Y vamos a cargarnos ese también Ese que le eché hace ahí Venga Bueno, ya lo hemos cargado unos pocos No sé por qué, pero... Me da a mí que aquí ya he estado yo ya, antes ya Me da a mí que aquí esto... Venga, vamos Vale Hay que matar al centinela, eh No podemos... Tío Necesito Uno me está buscando Venga, pero tú vas a caer Tranquilidad los términos No hay nada Vale, uno menos Venga 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 Venga, poco a poco, eh Maldito El ángel de la muerte Soy yo No hay ningún sitio, chaval No hay ningún sitio, chaval El chaval Ya es hombre muerto Vale 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 ¿Dónde coño está? Venga 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 El chico Te voy a perdonar la vida Vale, claro Lo que quieras Digo que sí lo que quiero Un nuevo negocio De heroína asegurado Sí, señor Asignar a Casandra ¿Vale? Porque ver árbol de mejora de tu socio A la mero precisión mejorada Venga Vale Perfecto El sombrero Sombrero de Gaster No vea, vea la caldía Por favor mencione su nombre para que conste Donovan, John Señor Donovan ¿Comprende que al comparecer ante este comité renuncia explícitamente a sus derechos constitucionales respecto a la defensa y la autoinculpación? Claro ¿Reconoce también que al comparecer ante este comité accede a revelar toda la información relativa a los acontecimientos sucedidos en New Bordeaux durante el verano y el otoño del 68? No estaría aquí si no fuera así Usted fue agente de la CIA desde 1953 hasta 1969, ¿es correcto? Eso es ¿Cuándo llegó a Vietnam? Agosto de 1961 Por favor, describa a este comité las acciones que llevó a cabo en Vietnam Pasé un par de meses en Saigon Y luego me trasladaron a una base en Laos de la División de Actividades Especiales Equipamos y entrenamos a los MON y luego los lanzamos contra el Vietcong que trasladaba armas y suministros a través de la ruta de Ho Chi Minh ¿Y trabajó con Lincoln Clay en lo que acabó convirtiéndose en el programa Phoenix? Al cabo de un año, Lincoln dirigía su propia URP Cruzábamos a Vietnam, localizábamos objetivos enemigos y los matábamos o los traíamos para interrogarlos Solo compensarlo Dios mío No creería las putadas que les hicimos a esos mamones Joder Negocio de heroína asegurado Vale Ya está aquí todos mis coleguillas Misión de la historia desbloqueada Mata a Richie Dowsett Vale Aquí hay pasta Socio ganado Almero, precisión mejorada Precisión No sé qué No Estamos limpiando a fondo este lugar, gracias a usted Vale De nada, hombre Entonces A ver Claro Lo ve Eso es lo que faltaba Faltaba de matar al colega 300 a 500 mil Y este da de 34 mil a 50 mil Vale Venga Vamos Vamos allá Me llevo vuestro coche Venga Vamos La cantidad de peña Que han hecho ahí Buah Venga 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 No ve cómo lleva el coche Venga Venga Vamos a hablar con Cassandra Tranquilita Hostia Este hombre se llama Jesse Solo estábamos charlando amigablemente un poco acerca de Richie Dowsett Escucha, yo no he hecho nada, vale No sé nada Solo estaba dando un paseo por la calle Y ella me agarró Eso es todo ¿Eres de la mafia sureña? No Sí Digo Mierda Lo hice por el dinero, vale No tengo nada personal contra vosotros Ni siquiera voy armado ¿Dónde está, Dowsett? Está Está en un parque de atracciones abandonado al este de aquí ¿Baron Samary? ¿Qué coño hace ahí? Por lo que sé es porque estás destrozándolo todo Georgie Georgie está en pie de guerra Quería a Richie muerto Así que Richie pilló la heroína que quedaba y se largó Dijo que iba a desaparecer hasta que arreglara las cosas con Georgie ¿Cuántos hombres tiene? Joder, no sé ¿Todos? Pásame el cuchillo No, no, por favor Yo no sé, he hecho nada Por favor, te lo suplico Mi madre, mi pobre madre Vete, vamos Podría avisar a Dowsett No es un peligro para nadie Que corra a los brazos de su madre Si te equivocas Saldrá muy caro Matar a Richie Te has hecho con los negocios de ruina y prostitución Y has sacado de su escondite a Richie Dowsett y a la mafia sureña Así es como acabarás con Marcano Exponiendo sus negocios criminales y controlándolo Y enfrentándote a sus lugartenientes y capo Después de acabar con sus negocios Podrás ir tras el propio Marcano Ve a liquidar a Richie Dowsett Y hazte con el control del Hollow Mata a Richie Dowsett Reza de camino al cielo Misión de la historia ¿Vale? Vale 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 Vamos a ver Intentamos comprar algo, ¿no? Me quedo sin material ¿Podéis enviar suministros a Dere y Hollow? Voy directamente A ver Aquí en medio Venga Venga Por... Por... Venga Vamos a... Por ver Pero sé que todavía no... No ve Disponible como favor de Burke F***t tío ¿Quién coño será? Leche Burke este Dío Nada No podemos hacer todavía nada No Mejora del Inco Nada Nada, hijo Supongo que estás satisfecho Ya nos veremos Vamos allá A ver A ver Venga Vamos allá A ver A ver Que nos espera Oh my god Esto está empantanado, tío Hostia, tío Vale Vale Zona hostil Parque de atracciones del balón Samedi Hostia, que ha sido eso, tío Marta de Richie No me da buena espina, tío Richie tiene que resolver sus líos con Georgie No tiene otra opción Porque si no lo hace Nos van a joder como a tu madre en la fiesta de graduación Ya te digo, tío Volvamos al trabajo antes de que Bobby se ponga a gritar otra vez Venga 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 Venga, moverse Moverse Joder, tío Este me la hace, tío Este me la hace, tío Dios todopoderoso La suerte me sonríe cada vez más Mierda Mierda, la liamos Bienvenidos al parque de atracciones del balón Samedi Estamos encantados de teneros hoy aquí Así que olvidad los problemas y divertiros Pero mejor que vayáis con cuidado Porque no se sabe qué sorpresa Os ha dejado el malvado varón En cada esquina ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al suelo! Venga ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Hostia, tío, tío! ¡Vamos! 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 Tenemos que registrar este lugar de arriba a abajo ¡Vamos! ¡Vamos! Tía, tío. Es que el tiro es bestial, ¿eh? ¿Dónde estás que no te veo? ¡Dios santo! Bueno, yo creo que esto ya... ¡Dios mío! Venga, vente para acá. Vente para acá, bonito. Que te voy a dar poca. Venga. Otro menos. Otro menos. Venga. Basta, basta. Vaya tela. Venga. Venga, otro menos. Venga. Otro menos. Voy a probar algo distinto. Tío, colega. ¿Qué vas a probar distinto tú, tío? A la izquierda tenemos el Tío Vivo. Un bonito lugar para que no os metáis en problemas, chicas y chicos. Pero si sois más aventureros, puede que queráis seguir y conocer a los caimanes más feroces a este mundo del baño. La Otaña rusa del caimán loco. Pero cuidado. Dicen que a esos chicos les gusta la carne negra. Tranquilito, ¿eh? Bienvenidos a la serpiente de hueso. No es un lugar donde descansar en paz. Por motivos de seguridad, no saquéis manos, brazos ni piernas de los ataúdes. Venga, estamos despacio. ¡Disfrutad de los niños! ¡Disfrutad del viaje! ¡Aaah! 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 Así que ya puedes salir o yo mismo te meto un tiro. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vale! Venga, a moverse. ¡Vale! ¡Vale! ¡No lo sé! ¡Ya es hombre muerto! ¡Ya que hemos liado, tío! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo un regalito para él! ¡Acomienzo! ¡Doy con él! No puedes huir de mí, chaval Por fin puedo darte una paliza ¡Apretad el gatillo! ¡Mueve el culo! ¡Hombre! ¡Lo que por ahí jueguen! ¡Joder! ¡He herido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cogemos munición! ¡Venga! Se nos ha ido un poquillo de madre Pero bueno, no pasa nada ¡Encuentra Rich! ¡Encuentra Richie! ¿Dónde coño estará Richie? ¡Drocojones! ¡Vale! ¡Qué graciosillas son! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va, vente! ¡Chaval! ¡Vente! ¡Ven! ¡Que te voy a dar candela! Venga Venga Bueno Está la cosa difícil Venga Venga Tengo que cambiar el cargador ¿Qué estás haciendo, chaval? ¡El suelo! ¡Lanza en el Tox del Molotov! No me encuentro muy bien, chico ¡El cabrón me ha dado! ¡Estoy acorralado! ¡Joder! ¡Estoy herido! ¡Eh! ¡Agáchate! Venga ¡Vengo que cambiar el Molotov! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡El acuerdo que vamos a llegar yo! El acuerdo Te lo voy a dar yo ahora cuando te vea Una vuelta Y cuando volváis a pisar tierra firme Nos avocaron ¡A la pastelería del laboral! ¡Ya ya! ¡Para chuparse los neos! ¡Puedo seguir perdiendo hombres a este ritmo! Pero no puedes huir de mí Bien amigos, habéis llegado a la vuelta Y por Dios Porque no hay mejores vistas Ya que no se un balón Vale Despacito, eh Manda Richie, persigue Richie Pero esto que es, tío ¿Esto que es, tío? ¿Qué locura es este, tío? No, 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 no Vale En toda la chorla No, 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 no joder enfriéntate estamos jodidos creo que vamos a coger la pistola esta cosas horribles hechas con huesos y cabellos humanos y pintadas con sangre todo eso no dijo adiós al rubaru ni una avicé y algunos dicen que las cosas empeoraron no yo el héroe que necesitaba el vino en forma de un joven sacerdote el padre michael el señor llamó al padre michael no 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 mierda joder tío que putada joder tío bueno nada no pasa nada venga empezamos otra vez de nuevo es que estamos bajo mínimos tío de de municiones no 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 Señala Chola. Venga, ¿dónde estás? Ufff. Hostia colega, ¿dónde está el nota, tío? Hostia colega, ¿dónde está el nota, tío? Vale. Hostia colega, ¿dónde está el nota, tío? Uff. Hostia colega, ¿dónde está el nota, tío? Hostia colega, ¿dónde está el nota, tío? Hostia colega, ¿dónde está el nota? 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 Nos cargamos al de la derecha y después a la izquierda. Vale, venga, te tengo mamonazo. Sí, señor. Pues sí, arcarao. Ahí, ahorcao. Uno menos. Míralo. Cuando vi a Richie Doucette colgando de una noria, sentí una gran incredulidad. Nunca había pasado algo así. Los mafiosos se mataban constantemente, pero solían ser cosas pequeñas y aisladas. Un italiano está comiendo pasta en su restaurante favorito y le disparan en la cabeza. Esto era diferente. Incluso, sin saber quién lo había matado, supe que lo de Richie era un mensaje. Lincoln recibió formación de la CIA sobre guerra psicológica. Quería aterrorizar a la mafia. Quería que supieran que iba a matar a todos y cada uno de ellos. Y que nadie sería capaz de detenerlo. Mata a Richie Doucette completada. Muy bien. Trofeo ganado. Reza de camino al cielo. Bueno, aplica los dos sentidos. Habla con Cassandra. Nueva misión. Pero eso va a ser para nuestro... Mirad los notas ahí colgados, tío. Eso va a ser nuestro próximo capítulo. Porque lo vamos a dejar aquí. Llevamos un buen rato grabando. Y creo que ha sido un pedazo de capítulo. Bueno, chicos. Os lo he dicho. Nos vamos. Se despide el Trapi. Y hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Chao.